Lo que se escuchaba por los pasillos de Telecinco y se especulaba en los medios de comunicación, finalmente se ha confirmado de forma oficial, el despido de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras de Socialité. En un primer momento se dio a conocer que la veterana presentadora gallega dejaba de ser el rostro visible del espacio de corazón del fin de semana. Todos hacían sus quinielas y situaban a Nuria como su sustituta natural, dado que en innumerables ocasiones así lo ha hecho cosechando buenos datos de audiencia y gran repercusión en redes sociales. Pero no. Ella misma ha desvelado que también se cae del proyecto y que MediaZ ha decidido no contar con ella para el futuro. María Patiño y Nuria Marín, las presentadoras hasta ahora de Socialité, han sido despedidas por MediaZ tras la ruptura con la productora La Fábrica de la Tele, pues desde el próximo mes de enero se encargará Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Galvez. De esta manera, la hasta ahora copresentadora de Fiesta, María Verdoi, será la que coja el relevo de Patiño y Marín como conductora de Socialité, bajo la nueva productora desde el 6 de enero. En el caso de la presentadora catalana, que conducía el formato desde el año 2017, su despedida del programa ha tenido lugar en las tres ediciones emitidas entre el último fin de semana de 2023 y el día de año nuevo de 2024. Este adiós a Socialité no supone una despedida de la televisión por parte de Nuria Marín, ya que la periodista tiene otros proyectos entre manos. Por una parte es colaboradora de esta pasante TV3, cadena que a finales de septiembre de 2023 ya anunció que Nuria Marín iba a ponerse al frente de Love Coast, un nuevo dating show del canal autonómico catalán. En el programa del último día del año, Socialité ha querido sorprender a Nuria Marín cumpliendo uno de sus sueños. El diseñador José Perea se ha convertido en el hada madrina de la presentadora y ha preparado una sorpresa muy especial, diseñando uno de los icónicos looks que la princesa Diana lució durante un festival de cine, y lo ha creado específicamente para la presentadora, quien no ha cabido en sí de la emoción y que incluso se ha coronado con una tiara. Con una enorme sonrisa en la cara y vestida como si fuese una princesa, Nuria le ha agradecido al diseñador su gesto. En el programa del día 1 de enero, el último conducido por Nuria Marín, todo el equipo ha querido agradecerle a la catalana todos los años que ha estado al frente del programa junto a María Patiño, dedicándole un emotivo vídeo con algunos de sus mejores momentos en el programa. Nuria, con un outfit que ella misma ha definido como de hada madrina, para la ocasión, se ha despedido muy emocionada del que ha sido su programa durante los últimos seis años.